De vuelta en Market, Economía y Negocios. Vamos a ver ahora un punto de vista del decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, licenciado Alexis Martínez, quien saluda el informe del Banco Central de que allá en el mes de febrero la economía empezó a recuperarse al incrementar, al tener un desempeño de un crecimiento de 1.1% respecto al PIB. El control de la vacuna va a dictar ya qué tan sostenible va a ser ese crecimiento que tuvimos de tener en enero y esas proyecciones que hay. Nosotros las saludamos, las vemos positivos y creemos que eso es sumamente importante, eso que acaba de denunciar el Banco Central porque indica que estamos logrando una de las metas o pudiéramos lograr una de las metas que más queremos, que es reducir la cantidad de personas que han estado desvinculados del mercado laboral dominicano. Bueno, vamos ahora a propósito de esta declaración de Alexis Martínez y del informe del Banco Central de que la economía ya tuvo un crecimiento de 1.1%. La opinión del economista Iván Huo N. G. Cortiñas. La economía dominicana, desde que se dispuso su cierre parcial en las principales actividades productivas y comerciales a causa del coronavirus a partir de marzo del 2020, comenzó a manifestar una actividad negativa del desempeño económico. Tanto así que todo el año 2020 cerró con un decrecimiento del PIB en menos 6.7%. Y este comportamiento negativo continuó en el primer mes del año 2021 al situarse en menos 1.8% el decrecimiento de la economía. De manera que el comportamiento negativo de nuestra economía se mantuvo durante 11 meses, el más alto en tiempo, en términos de tiempo y en términos de magnitud de la historia económica dominicana de los últimos 50 años. Fue ahora, a partir de febrero, que la economía comienza a dar señales de una ligera recuperación al manifestar un crecimiento de 1.1% en febrero. Pero si uno lo compara en forma interanual con el mes de febrero del año 2020, encontramos que todavía falta mucho para que la economía dominicana se manifieste un crecimiento conforme a como estaba en la precrisis. En febrero del 2020, el crecimiento fue de alrededor de 5.5%. Para todo este año 2021, las autoridades han proyectado que la economía crecería en alrededor de un 5%. ¿Qué significa esto? Que si la economía crece en un 5% será un crecimiento tipo rebote en cuanto a que la economía decreció en menos 6.7% en el 2020 y estaría creciendo en 5% positivo en el 2021. Ese es un crecimiento rebote, el efecto rebote de la economía dominicana, básicamente en términos estadísticos. Porque en sí, el crecimiento neto seguiría siendo negativo porque si usted al menos 6.7% le resta el 5% que crecería la economía dominicana en el 2021, pues tendríamos un balance neto negativo de menos 1.67%. Por lo tanto, estamos frente solo a un crecimiento rebote de la economía dominicana que en términos ponderal es negativo. Y si tomamos en cuenta que en términos de dólares la economía dominicana solamente no tendrá un crecimiento, es decir, el crecimiento será cero y por lo tanto el PIB dominicano al final del 2021 se situará en alrededor de unos 78 mil millones de dólares, justo lo que la economía dominicana había producido dos o tres años atrás. Si a esa situación del comportamiento económico dominicano nosotros le agregamos el tema que tiene que ver con la ejecución presupuestaria y tomando en cuenta que en una situación de recesión económica como la que vive el país, en la que se supone, como lo han hecho otros países, que la política fiscal y la política monetaria deben ser de carácter expansivo y usted encuentra que en la ejecución presupuestaria hay un afán por producir un ahorro presupuestario, un ahorro fiscal, tanto así que han anunciado con mucha, digamos, algarabía de que el déficit fiscal para este año 2021 sería de alrededor de un 3%, desmontándolo del 7.7% como cerró en el año 2020, como si en una situación de recesión lo más importante es disminuir el déficit. No, en una situación como la que estamos atravesando lo más importante es recuperar la economía y para recuperar la economía se requiere de gastar dinero, de tener una política fiscal expansiva y una política monetaria también expansiva. Para los primeros dos meses de este año, la composición económica del gasto público se situó de la siguiente manera. De 116 mil millones de pesos que se gastó durante enero o febrero, de esos 116 mil, 112 mil 985 millones fueron gastos corrientes y apenas 3 mil 116 millones de pesos fueron gastos de capital. ¿Qué significa eso? Que al gastar los 12 mil, los 112 mil 985 millones de pesos que equivale a 97.3% del gasto total en gasto corriente, eso significa que este gasto no dinamiza la economía porque no se no se destina a inversión pública, sino que se tiene una perspectiva a consumo y el consumo, si bien aporta a la demanda agregada, lo hace en forma muy temporal. En cambio, si valoramos estos 3 mil 161 millones de pesos que se gastaron en enero o febrero, equivalente al 2.7% del gasto público total, como gasto de capital, estamos frente a una inversión, frente a un comportamiento del gasto público analizado desde la perspectiva de la inversión pública insignificante. Quiere decir eso entonces que la política fiscal, al destinar un monto tan pequeño al gasto de capital, no está jugando el rol de dinamizar, de provocar, de motorizar la recuperación económica, porque el gasto de capital es el que se destina a inversión pública y la inversión pública crea empleo y crea demanda en forma permanente y además también que tiene un carácter autosostenible en el tiempo. Por lo tanto, estamos frente a una situación en la que el gasto fiscal, el gasto público dominicano no está contribuyendo al crecimiento económico dominicano y parecería que solo se lo están dejando al ámbito monetario para que juegue un papel dinamizador en la economía dominicana. Mi llamado es a que se cumpla con la ley de presupuesto que establece que el gasto de capital debe ser el 14% del gasto público total y que el gasto corriente ronde alrededor de un 86% del gasto público total. Gracias a Iván G. Cortiño. Miren, no cabe dudas de que, incluso en el día de ayer yo estuve hablando de ese tema, de que para que haya una verdadera recuperación de la economía hará falta el impulso del gasto público. Ya dijimos que en materia de inversión privada lo que hemos visto hasta el momento es bueno, se han abierto zonas francas, se han abierto, se han iniciado varios proyectos hoteleros y ya se anunció en el día de hoy una inversión de más de 2.000 millones de dólares en pedernales. Entonces, la inversión privada está fluyendo y la política monetaria está fluyendo. Sin embargo, el gobierno, a pesar de, como vimos en la primera parte del programa, tanto impuestos internos como aduanas reportan aumento de los ingresos, el gasto público, el presupuesto, el gasto del gobierno, tanto a nivel de gasto de capital como a través de gasto corriente, está por debajo. Entonces parece que es el momento, tal y como dijo Darío Javier Cueva, en su opinión, y como dijo ahora Iván J. Cortiñas, es necesario para darle un verdadero impulso a la economía dominicana que se incremente el gasto público. ¿El ahorro para qué? ¿Ahorro para qué? Si no hay crecimiento. Es mejor que no haya ahorro, pero que haya crecimiento. Quizás que ese incremento de la inversión pública no sea desorbitada para no incrementar de manera exagerada, digamos, el tema de la deuda externa, que ya anda por un 74 puntos y pico por ciento al decir, un 74 puntos y pico por ciento, la deuda consolidada, al decir de el economista Henry Ebrard. Pero si el Estado está teniendo un ahorro, pues ese ahorro, ¿para qué ahorrarlo? Vamos a gastarlo para impulsar el crecimiento económico. Y con mi punto de vista en ese sentido. Coincido con los dos economistas que acabo de mencionar, Darío Javier Cueva y Iván J. Cortiñas. El ministro de Obras Públicas del Línea Ascensión anunció que en los próximos días serán reiniciados 52 proyectos de infraestructura que estaban paralizados desde la pasada administración del gobierno y que, con tales propósitos, se adelantaron pagos de cubicaciones pendientes por un monto de seis mil doscientos cincuenta y cuatro millones de pesos. Ustedes pueden hacer inversiones con la seguridad de que su inversión no va a ser detenida, no va a ser, no se le van a poner trabas o se van a recolocar o se van a dejar de pagar. Y también, digo así de una manera pública, aquí no hay que pagar peado. Aquí lo que queremos es que ustedes las obras las terminen en el tiempo que tienen que terminar y por el costo que las obras tengan. El ministro de Obras Públicas explicó que el área financiera y de ingeniería del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones han sido instruidas para que no paralicen ningún tipo de tramitación burocrática en interés de darle solución a los problemas. Dijo que lo que se busca es con la reactivación de un conjunto de obras que están paralizadas es lograr una reactivación de la economía. La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción con PINFECON criticó la falta de democratización en el acceso al crédito bancario que está empleando el sistema financiero contra el sector empresarial. Edwin de la Cruz tiene la historia. Frank Herrero, consultor y vicepresidente de COPIMECON, denunció que los pequeños y medianos constructores deben enfrentar una burocracia al momento de solicitar un préstamo a la banca. La burocracia y los excesivos requisitos continúan dificultando el acceso al financiamiento de las MIPIMES en la banca tradicional y aún en mayor proporción en el Banco del Estado, menguando así ampliamente las iniciativas promovidas desde las autoridades monetarias y desde el propio poder ejecutivo. Guerrero exhortó a las entidades bancarias a trabajar junto a las autoridades monetarias en la construcción de un sistema financiero más inclusivo, abierto, accesible y transparente para todos. Hacemos un llamado al sistema financiero nacional, en especial a las instituciones de intermediación financiera que lo componen, a que trabajen de la mano con las autoridades monetarias en la construcción de un sistema financiero realmente más abierto, inclusivo, accesible y transparente para todos. En tanto, Eliseo Christopher, presidente de la entidad, advirtió que de no contar con el financiamiento, el sector no podrá superar la situación en la cual se encuentra. Hemos visto que se ha liberado una gran cantidad de dinero del encaje legal a través de diferentes mecanismos, incluso a través del mecanismo de liberación rápida del Banco Central de recursos. Pero cuando vemos los nuevos créditos que hay, no coinciden en el banco. El presidente de Copimecon indicó que durante años han estado excluidos del sistema financiero, a pesar de que la micro, pequeña y medianas empresas representan más del 98% del sector empresarial. Nosotros hacemos un llamado al sistema financiero dominicano y de manera especial al Banco de Reservas a que tome como notas a seguir los lineamientos que está marcando el Banco Central y la política internacional, inclusión, financiamiento y que podamos lograr tener mucho mayor acceso a ejecutar nuestras obras. De su lado, la ingeniera Maritza Leguizamón, presidenta de la Asociación de las Mujeres Empresarias de la Construcción, pidió que éstas sean incluidas y tomadas en cuenta por la Banca Nacional. Nosotros, hablando de inclusión, hablamos también de inclusión de la mujer, del sector construcción, en este tipo de proyectos que dan apertura a las MIPIMES, porque hay una ley también que lo establece. Copy Mecon pidió al sector financiero crear mecanismos que permitan la inclusión financiera de las MIPIMES para que éstas puedan aprovechar las políticas promovidas desde el gobierno y el Banco Central. Gracias, Edwin de la Cruz. Ahora vamos con las noticias internacionales. En Washington, el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó la extensión de un alivio inmediato de la deuda para 28 países miembros con el objetivo de afrontar el impacto económico de la pandemia del COVID-19. Se trata de la tercera extensión de este programa de alivio por parte del Fondo que permite que estos países reciban ayuda financiera proveniente de un Fondo para Catástrofes que le permite cumplir con sus obligaciones de deuda con el Fondo Monetario Internacional para los próximos seis meses. En Nueva York, los legisladores del Estado de Nueva York discuten la posibilidad de aprobar un presupuesto que incluya una subida de impuestos a los millonarios de la región, mientras activistas presionan para la creación de un fondo de 3.500 millones de dólares para los trabajadores indocumentados que se han quedado fuera de las ayudas e incentivos otorgados para contrarrestar los estragos causados por la pandemia. Y en el Cairo, un total de 119 embarcaciones se esperaba todavía cruzar el canal de Suez, una semana después de que se desbloqueara esta vía marítima tras seis días taponada por el portacontenedores Ever Given, según los datos proporcionados por una empresa de servicios marítimos que opera en este paso. En la entrada de Port Say, en el mar Mediterráneo, había 63 barcos en el Suez, en el Mar Rojo 56, de acuerdo a Left Agencies, que ha estado facilitando casi diariamente la cantidad de naves en espera para cruzar el canal durante toda la crisis ante la escasa información al respecto por parte de las autoridades egipcias. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.